Son franes las nombanas, hecha pa' cabrón, hecha pa' cádiz, y santo santo Yo, tú vas a sentir el voltaje de un gander dando presión El rip era maraño y frío pana que están haciendo prisión Lo llevo uno de boca, lo digo de corazón, hay que cuidarse Que matan uno en el colmadón, calentón Tu bloques son a parche, no te metas que le pices Como que el odio y te calles, se lo meto a tu mujer Te fue la bota y hice de allí Lo que no me gustó es que un gander lo puede apecharse Me ando roncando, pero adentro te la voy a echar La culpa de la pastilla que me puso a divariar Tengo una pelea en el juego y te quiero desmantelar Si no dame mameluco, lo que sale de lilla Es fundido con la piri, la trompa en el buleo Y su suki no es verente, con lo encrocho con un dedo Si jalo con la peluche, vino el pie en el cilindreo Prendido en una nota pero feo Abusando de los muñecos, la piri en el buleo Y su suki no es verente, con lo encrocho con un dedo Si jalo con la mu...